en la película más taquillera de la historia. Ya como por arte de magia, mire, ¡pum! Aparece todo este gentío aquí en el El César. Nos encanta, se va a páquete con magia. ¡Qué belleza! Yo estoy acompañado aquí. Hoy soy bendecido entre las mujeres. Me toca aquí estar con todas estas mujeres tan hermosas. Está a mi lado Cecilia Moroga. Ella viene desde Chile. Cecilia, bienvenida. ¿Qué parte de Chile? Santiago. Yo digo como si conociera yo mucho de Chile. Solamente ese Santiago. Él solamente ha ido hasta... Ella me puede decir cualquier otra ciudad y yo me quedo en las mismas. No, pero también conozco la Isla de Pascua, que estuvimos hablando de la Isla de Pascua. Ha sido la Isla de Pascua. Sí. ¿Y qué tal? Ah, prefiero Patagonia. Ah, prefieres la Patagonia. Ah, pero es que usted comparte la Patagonia con Argentina un poquito, ¿cierto? Exacto. Bueno, bienvenida a Tomándole Algo. Gracias por estar aquí. También está con otros Kerly. Kerly, bienvenida. Usted es de aquí, ¿cierto? De Magangue, Bolívar. Ah, bueno, de bueno. Pero de aquí. Vengo aquí. Vengo aquí. Tengo hijos aquí, mejor dicho. Muy bien. Y Marcela, que también está con otros. Marcela, bienvenida. Hola, buenas tardes. Marcela, ¿sí de Marinilla o qué? Claro, sí. No, Bogotana. Bogotana, pero viví aquí como cinco años. Y decime la verdad. Entonces. ¿Te gustó muchísimo más vivir en Medellín que en Bogotá, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cierto? Pero ahora estoy en Cartagena. Ah, no, con Cartagena no competimos. Es que no, ya ahí no se puede. No, con Cartagena no competimos. ¿Ya has ido a Cartagena o tú? Lamentablemente no. No, hay muchachas que pasa, pues, que me han llevado a nuestra amiga allí. Está mal de anfitriona. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Mayita creo que tiene como 20 horas de embarazo. No, mentira, no. Mayita todavía no. Mayita todavía no. ¿Cierto que Mayita todavía no quiere tener hijos? No, no. ¿Hijos todavía no? Ah, bueno. ¿Y tú? No, yo sí tengo una bebé hermosa de cuatro años, pero cuando estaba viendo nuestro libreto que decía de porteo, yo me puse a pensar. Hombre, yo nunca hice porteo con mi bebé. ¿Será que yo la cargué? Todavía la cargo, pero la cara que están haciendo estas mujeres es como de... Como que algo la embarré, algo la embarré. Algo te perdí. Algo me perdí. Bueno, ¿quién de ustedes nos puede empezar a explicar qué es el porteo para que entendamos de una vez de qué se trata? Bueno, el porteo es un arte ancestral. Siempre me dicen de qué país viene, de todos, porque es algo que es un regalo que la misma humanidad nos ha dado. Y es una forma de transportar a nuestros bebés cerquita del pecho, pero favoreciendo ese contacto físico, la ergonomía del bebé. Y tiene un montón de otros beneficios que no solamente ayudan al bebé, sino que ayudan mucho o benefician mucho a la mamá, al papá, a toda la familia, mejor dicho, a toda la sociedad. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero, ¿qué diferencia entre el porteo y cargar a mi bebé es como la cargué yo toda la vida aquí en mi pechito peludo, así, aquí cargar a mi bebé? ¿Qué diferencia hay? Claro, es que nuestros cargadores naturales son los brazos. Sí, claro. Claro, y eso es un trabajo bastante intenso. Entonces, la diferencia básicamente es que un cargador, si es ergonómico, favorece también que se disminuya el impacto de esa carga, de ese trabajo de cargar a un bebé en nuestro cuerpo. Y así nuestro cuerpo va a ser más agradecido. Eso básicamente es la diferencia, porque lo más importante que buscamos con el porteo es que se favorezca siempre el contacto físico. ¿Y desde cuánto de los días o de los meses de los bebés se pueden cargar con el porté? ¿Cómo es? Con el portavé. Con el portavé. Se puede cargar desde que nace. Desde el mismo momento. Sí, hasta tu hija todavía puede ser portéa. De los cuatro años, no, pues ya está muy pesada. Pero sí le voy a confesar. Eso me gustó. Pero sí le voy a confesar algo. Cuando mi bebé nació, yo pues muy feliz empecé a cargarla y pues no pesaba nada. Yo vivía cansada la espalda, porque nunca como que había entrenado esos músculos. Ya, obviamente, ya ustedes pueden ver... Ah, ya con la venta. No, mentira, no, pero obviamente ya uno sí coge como fuercecita, pero uno viene totalmente desacostumbrado a esa cargada, entonces duele mucho los brazos, ¿no? Esa es toda la idea de esto. Pero fíjate que las mamás nos vamos preparando en el camino, porque esos cambios que tenemos de nuestro cuerpo, digamos, con la gestación, hacen que nos preparemos para lo que va a ser después cargar a nuestros bebés en brazos, ¿sí? Obviamente, cuando no hacemos porteo, exponemos el cuerpo a que sufra con el paso del tiempo y con la ganancia del peso del bebé. Entonces, lo que hacemos simplemente con el portavebé es poder como repartir esa carga sobre nuestro cuerpo, liberar las manos, que eso es un montón a la hora de criar, ¿sí? Y darle a su bebé todo lo que necesita. Yo creo que... Que una de esas cosas es contacto. Yo creo que lo más importante de todo esto, Mayita, es eso, uno poder tenerla en manos libres para cualquier cosa. Porque a mí me tocó que se me estaba regando el tetero y yo, vea, en cámara lenta, con el pie, y, o sea, muy, muy, muy complicado. Yo quisiera, Cecilia, que nos contaras un poco, tú vienes de Chile, vienes aquí, y que nos contaras primero qué hacemos con tu hermosa presencia aquí en la ciudad. Pero tú también vienes a asesorarnos y a aprender de otras cosas que no tienen en Chile y otras que no tenemos en Colombia de Chile, etcétera. Exacto, exacto. No, yo no vengo a asesorar a Colombia, a todo lo contrario, yo vengo a buscar ayuda de Colombia. Ah, ok. Colombia es experto en método Madre Canguro. Sí. Es algo que en Chile queremos empezar a implementar, pero Colombia tiene algo muy raro, porque es experto en eso, es líder mundial, lo implementa en otros países. ¿En serio? Pero luego termina y deja de portear a los bebés. Bueno, pero... Es como que ya empiezan... O ya cuídese solo. ¿Algo? No lo sé, no lo sé, pero... Pero el enorme trabajo que se hace en las neonatologías con los prematuritos, con los niños que tienen alguna enfermedad, luego ya pasan a un ambulatorio de canguro, pero luego ya se corta eso. Entonces no hay una continuidad. ¿Debería haberla entonces? Debería. Ok. Ahora, nosotros en Chile empezamos al revés. Empezamos con un programa que apoya el nacimiento, entonces fomentamos porteo, pero no tenemos Madre Canguro. Y ahora estamos haciendo... Vamos a empezar a aplicar las dos cosas. Katy, yo quisiera que nos explicaras... Sé que vamos a hablar de porteo, ya ahorita vamos a estar mostrando, o ella va a estar mostrando precisamente cómo se hace, pero expliquemos esto que habla Cecilia de Canguro. ¿Canguro es cuando el bebé nace prematuro o no necesariamente? Aquí le voy a dar la palabra enseguida a la doctora Marcela Espediatra, que ella les va a explicar muchísimo mejor, pero además de eso y algo tomándole la palabra a Cecilia, y es que precisamente por eso estamos aquí, porque queremos hablarles del simposio, del primer simpósio colombiano de porteo, y de eso les va a explicar un poco más, porque queremos precisamente que acá en Colombia también... Brenda. ...imitemos aquí a nuestro hermano país. Yo quiero entender es precisamente porque Cecilia decía, es que en Colombia usted es un experto en Canguro, y ella me contó ahorita detrás de cámara que en Chile incluso regalan el porteo a las mamás. Aquí lo traje. Absolutamente bonito. Pero entonces para poder diferenciar las dos prácticas, ¿cómo las podríamos diferenciar? En realidad el porteo es la extensión, digamos, de los cuidados madre-canguro para todos los niños. Eso es básicamente lo que es el porteo. Es sorprendente que nosotros desde 1978, y fue mi universidad, fue en mi escuela en la Universidad Nacional, en el Instituto Materno Infantil, fueron el doctor Edgar Rey, quien empezó a mirar en esa crisis sanitaria que había en ese momento que no todos los niños podían acceder a incubadoras. Y entonces empezaron a revisar, bueno, qué niños es urgente que puedan entrar a la incubadora a recibir los cuidados más elevados, digamos, y qué niños no. Y los niños que no accedían, entonces iban al cuerpo de la mamá. Y en el cuerpo de la mamá, recibiendo, digamos, como los beneficios del cuerpo de la mamá, pues se les daban los medicamentos, el oxígeno y lo que fuera que necesitaran. Y empezaron a ver que esos niños que estaban en el cuerpo de la mamá tenían mejor supervivencia que los niños que estaban en la incubadora. O sea, la práctica de canguro servía más que en la incubadora. Ahí nace el método madre canguro y es completamente natural. O sea, eso que ellos descubrieron fue simplemente observar lo que hace la naturaleza, lo que la naturaleza nos dio. Después los estudios nos mostraron que las mujeres cuando parimos y estamos cuérperas, o sea, estamos en posparto, nuestra temperatura corporal de la cintura para arriba se eleva con respecto al resto del cuerpo. Eso nos hace casi que convertirnos, digamos, como en un horno portátil, por decirlo de alguna manera, para poder proveerle a ese bebé lo que necesita, que es calor y regulación de sus constantes vitales. Entonces, imagínate que todo eso lo tenemos aquí desde 1978 y no lo estamos aplicando. Ah, ya. O ni lo sabíamos, ¿no? Exacto, no lo sabíamos. Y sobre todo, como dice Cecilia, que en Colombia nosotros hacemos eso mientras el bebé se pone bien, pero ya cuando el bebé tiene 10, 12 meses ya está bien, entonces ya lo volvemos a poner y deberíamos seguir. ¿Por cuánto tiempo, César, si se debería seguir entonces más o menos? ¿Cuánto sería lo recomendado? El niño te lo va a decir. Así es. ¿Es el mismo niño? El mismo niño. El desarrollo. Me encanta la respuesta. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia, te voy a decir una cosa, aquí en Colombia somos muy metidos. ¿Sabes qué significa que seamos muy metidos? Y es que todo mundo dice, ¿usted todavía carga al niño? Ya no lo cargue más. ¿Él duerme todavía con usted? No lo ponga a dormir. Y a mí siempre alguien muy, muy, muy sabio me dijo, el bebé o la bebé te va a decir hasta cuándo. Correcto. Y en el caso de la alimentación, pues la bebé llegó un día y dijo, no, no más. A los tres años, pues, pero dijo no más, pero ya llevamos... Bueno, entonces, ¿por qué no empezamos a explicar si hay tipo de porteo, que es que veo ahí como diferentes? Sí, porque el canguro es más como un bolsito y el porteo es más como una tela, ¿cierto? Eso es como una tela. Bueno, realmente el programa, el método Madre Canguro es estar sentada o sentado y colocarse al bebé y echarse como un poquito y ahí recibir como todos los beneficios. El porteo, en cambio, es más activo. Es decir, tú puedes caminar, tú puedes andar por la vida, hacer lo que quieras y llevar a tu bebé. A ver, a ver, a ver. Entonces... El canguro es piel a piel. Eso también. O sea, no que con la camiseta, que con un bolsito no. Esa es la piel. Piel a piel. Ah, bueno, perfecto. Y el porteo con ropa. El porteo sí con ropa. Sí, porque se genera demasiado calor. Porque tienes demasiado calor. Claro, claro. Y haciendo una actividad, pues se eleva mucho más la temperatura y suele ser incómodo. Ya está por aquí Camila. Si tiene preguntas, me va haciendo ojitos, Camila. ¿O ya tenemos? Sí. Ah, bueno, entonces empecemos de una vez que Camila. Les pregunto a Camila antes de que hagamos la demostración. Hola. Camila nos va a contar precisamente qué preguntas hay, porque sé que hay muchas acerca de este tema. Sí, bueno, este tema genera muchas inquietudes y una de ellas es si el bebé sí está cómodo. Si el porteo es ergonómico. Muy buena pregunta. Mira, por eso se llama ergonómico, porque lo que buscamos es respetar la postura fisiológica del bebé, que es muy poco conocida y nos parece muy extraña, porque al bebé lo miramos con ojos de adulto. ¿Qué significa? Que como nosotros somos erguidos, esperamos que los bebés también. Que el bebé también esté... Y cómo nacen los bebés, con una postura completamente diferente a la nuestra. Y eso es lo que buscamos respetar. Ahorita les voy a mostrar cuál es esa postura. Sí. Porque así como tú dices que somos tan metidos, nos dicen, ay, pero ese bebé pati abierto se le va a dañar la cadera. Ahorita estamos hablando aquí con el director del programa, y decía, oíste, pero yo lo que no entiendo es que los bebés quedan como con las piernitas muy abiertas, eso sí será bueno, pero usted es una de las chicas. Y una de las cosas que dice, y mientras que les voy respondiendo un poco más, me voy a ir colocando esta mochila, se llama mochila portabebés ergonómico. Una de las cosas que hay que saber también es que el Instituto Internacional de Displasia de Cadera nos dice que debemos cargar al bebé en esa postura para favorecer el desarrollo de la cadera. Ok, perfecto, muy bien. Y que por el contrario, si al bebé le quedan las piernas estiradas, ahí nos está favoreciendo el buen desarrollo de la cadera. Ok, bueno, entonces ahí usted trabaja. ¿Cómo le vamos a poner a ese bebé, Mayita? Se llama Renato. Ah, se llama Renato. Ay, qué nombre es. Se los presento. Oígame, pues yo por un segundo dije, ¿pero esta mujer trae un bebé de verdad o qué? Cierto. Es increíble lo... Sí. ¿No es de verdad, Cecilia? No, no, no. No, no, no es de verdad. Renato donde nació, en Bolívar también. Nació en Bagague, Bolívar. No, imagínense que Renato es por allá, todo luchado, europeo, por allá. Europeo, hoy lo das en Franja. Bueno, entonces ahí lo que haríamos es poner el bebé, las piernitas abiertas ahí en toda la mitad. Muy bien. Entonces no es tanto tener las piernitas abiertas, es simplemente yo me lo coloco aquí en el pecho y el bebé naturalmente, esto porque es un muñeco, no tiene vida, pero naturalmente... Sí, no se va a mover, pero el bebé se coloca. Sí, se coloca en esta posición. ¿Y tú te acuerdas cómo era tu bebé? Sí, tú la colocabas acá y ella inmediatamente hacía como una posición que llamamos ranita. Esa es la posición, ranita. Yo les voy a ser muy honesto, pero no me vayan a regañar. A mí me da mucho susto cargar a mi bebé al principio, los primeros días yo decía... No, eso pasa. No me vayan a regañar, por favor. No sean malas conmigo. Bueno, entonces ahí ya luego... Ah, pero es que digamos que el bolsito está diseñado ya para todo el tema. Sí. Esta es una forma y ahorita vamos a mirar como... Yo veo a Mayita muy interesada, yo veo a Mayita muy interesada en este tema. Ay, ay, ay. Las piernitas. Ay, entonces ya estaría... Y aquí voy a ubicar que... Perdón, aquí me quedo esto por acá. Ah, el piecito por afuera, claro. Perfecto. Y miren que siempre debe llegar de rodilla a rodilla. Si un portabebes no permite o no facilita esta postura, es decir, que deja las piernas colgadas, no es un portabebes ergonómico porque entonces esta cadera, esta articulación que está inmadura le toca cargar con todo este peso y es demasiado incómodo y nada saludable. Yo creo que la clave ahí, Doc, es que el bebé esté cómodo, está tranquilo, duerme tranquilo. Y si se pone a llorar, pues algo está pasando, ¿no? Claro, mientras... Siempre que a mí me consultan, porque yo soy asesora de porteo también, ergonómico, y siempre que me consultan, no, es que mi bebé no se siente cómodo, algo pasa, les digo, bueno, hay dos posibilidades. Uno, el portabebé no es ergonómico realmente, o dos, no te lo estás poniendo bien. Y lo otro también que hay que tener en cuenta son las necesidades del bebé. Si tú tienes un bebé con hambre, si tú tienes un bebé cansado, si tiene el pañal sucio, si está aburrido, si está muy estresado, y tú también, porque estás aprendiendo algo nuevo, la cosa no va a fluir. Entonces, hay que ver todas esas cosas para lograr, digamos, como portear. Y además, también es un aprendizaje. Entonces, entre más veces tú lo haces, te vuelves más canchero, pero también el bebé, digamos, como que se va acostumbrando a que eso es algo nuevo. Además, a todos los bebés les gusta estar cargados. Sí, no, eso es cierto. O sea, no existe ningún bebé. Aprechemos de una vez a que tenemos más preguntas en redes. Camila, ¿qué están preguntando por ahí? Nos dicen que si ayuda en cuanto a la conexión del bebé con sus padres o si es más por practicidad. Las dos son correctas. Y le doy la palabra aquí a mi amiga Ceci. De todas maneras, porque, por ejemplo, dando continuidad a lo que decía la doctora, los bebés que usan este método con su papá o mamá, más de crianza, no solamente transporte, sino que también varios tiempos al día, y sobre todo en el primer año de vida, se ha visto de que tienen menos cantidad de horas de llanto. O sea, los bebés lloran menos. Ahora, como una de las funciones de papá o mamá como figura de apego es el consuelo y leer las necesidades y tratar de imaginarse lo que necesita el niño para poder responder la mayoría de las veces adecuadamente, esa distancia, esa cercanía, ese ojo a ojo, la mirada, la voz, el calor, el tacto, hace que aumente la seguridad en el vínculo de apego. ¿Por qué? Porque el bebé nace con una memoria y todos estos estímulos le ayudan a que él sea capaz de adivinar la conducta del adulto. Ah, buenísimo. Y si adivina la conducta del adulto, si sabe qué le van a hacer, qué va a hacer, aumenta la sensación de seguridad. Voy a tener que tener otra bebé, pero ya. Hoy llegó a hacer la tarea para poder empezar a hacer eso. Hoy empiezo, señores. Ay, muchachos, yo creo que de los recuerdos que yo tenga de cuando estaba chiquitica es de estar así en el pecho. ¿En serio? Sí, tenía por ahí en fin, unos dos y ocho años. Mentira, es como a los cuatro, yo sí tengo ese recuerdo muy bonito. Vamos a ver, vamos a ver también. Entonces, este sería el tipo canguro o esto sería también un porteo. No, esto es mochila ergonómica. Ok, perfecto. Vamos a verlo con la otra. Mientras tanto, Camila nos tiene más preguntas. ¿Todavía no? Ah, bueno, ahorita vamos con Camila que nos dé más preguntas. Mientras tanto. Pero ve una pregunta. Venga, Vallita, sostenga usted algo. ¿Al bebé? A Renato. A Renato, pero bien sostenido. ¿Cómo le coge la muñeca a usted? No, como coge el bulto también. Eso, muy bien. Así. ¿Cuál era la pregunta, Maggi? Oíte, es que, por ejemplo, entonces, las mamás y los papás, está como eructando. Yo creo que me vomitó. ¿Será que me vomitó? Las mamás y los papás, por ejemplo, ¿cómo saben entonces si este aparatico está bien diseñado, aparte de lo de las rodillitas? Eso, ellos, ¿cómo saben? Porque tú misma lo dijiste, Doc, que de pronto es que el cangurón no es ergonómico. ¿Cómo saber que estoy comprando uno que sí cumple como con los estándares? ¿Qué sé yo? Lo primero que hay que decir es que cada vez tenemos que hablar más de porteo, ¿no es cierto? Para que nos podamos familiarizar con el tema. Sí. Yo creo que eso es fundamental, porque ya en la medida en la que nos familiarizamos con el tema y sabemos que es beneficioso y vamos conociendo como el tipo de porteo ergonómico, vamos a poder reconocer un portabebé fácilmente, ¿sí? Y los invito, digamos, a las personas que están interesadas a que hagan una asesoría formal. Claro. Generalmente, cuando yo acompaño a las familias desde que están en gestación y les interesa mucho el tema de porteo y les digo, no compren nada, esperen, hagamos una asesoría y conozcan los tipos de portabebés que hay, porque al final ya tenemos marcas colombianas y una de esas marcas, Kerly, es diseñadora, ¿sí? Y ellos tienen ya como muy claro todo el tema de seguridad, de ergonomía y les digo, bueno, miren, está esta marca, está esta otra marca, reconozcanlas, conozcanlas, hay diferentes tipos de portabebé y miren con cuál se sienten también ustedes cómodos. Allí, váyase parando para que le entregue a Renato una vez para que... Yo creo que Renato se durmió. Ese es el que regalamos en Chile. Ah, este es el que regalan en Chile. Sí. Ah, qué maravilla, qué bonito. Y lo tienen el 70% de las mujeres en Chile. Y maravilloso. Imagínate. O sea, nacen los bebés y de una le dan el regalo. Todas las mujeres que se atienden en la red pública de salud tienen un portabebé y otras cosas más, como una cuna, cojín de lactancia, ropita. Bueno, es que Chile siempre nos ha llevado mucha ventaja en muchísimas cosas. Miren qué bonito esto. Entonces, aquí ya me voy poniendo esto como tipo Batman, ahí con... Eso, ahí con los laditos. Ah, hay una técnica. Ah, eso era lo que yo te preguntaba. Claro, es que mire la técnica ahí. Ah, bueno. Miren, mientras los televidentes van viendo esto, ¿por qué, Doc, no vamos hablando del simposio? Para que ahorita que usted estaba diciendo que hay que tener una asesoría bien clara, pues ahí estamos viendo en las imágenes cómo ella luego lo usa. Hablemos del simposio. Bueno, la idea del simposio es que seis mujeres que somos asesoras de porteo, somos madres, hemos recibido y hemos conocido de primera mano los beneficios del porteo y acompañamos a las familias en diferentes procesos. Dijimos, bueno, ¿por qué no le vamos a contar a todo el mundo lo bien que funciona esto? O sea, cada vez tenemos que ser más personas hablando de esto. Claro, claro. Así que nos reunimos, decidimos hacer nuestro primer simposio y la intención es que es una jornada de todo un día, que va a ser mañana, empezamos a las 8 de la mañana. Mañana, mañana, sábado, una vez. Sí, mañana, 27 de abril, sábado, en el Parque de la Vida vamos a estar. Y la idea es que sea una primera mañana muy científica, en donde vamos a hablar varias personas, todos, bueno, médicos, psicóloga, ortopedista, neonatólogo, que el neonatólogo es el pediatra que trabaja con recién nacidos. Voy a estar hablándoles yo también. ¿Dónde me inscribo o qué, o simplemente voy? Bueno, pues tenemos inscripciones en nuestra página web, que es www.simposiocolombianodeporteoergonomico.com.co. Ahí pueden entrar y todavía tenemos algunas políticas. www.simposiocolombianodeporteoergonomico.com.co. Ah, bueno, ahí ya está, .com.co. Obviamente, para la colombiana, listo, perfecto. Ah, mire, es que es... Y entonces ya la mamá tiene, o la mamá o el papá, porque esto no es solamente la mamá. Mira la espalda. Sí, el cuidador, quien sea. El que sea, pues claro, mira, qué bonito. Como nosotros estamos en un programa que tiene cobertura nacional, o sea, ya hemos beneficiado aproximadamente a 2 millones de familias desde el 2009 hasta ahora, tuvimos que hacer un portabebé que generara la talla XS hasta el XL. Ah, claro. Por eso que es muy diferente y esto tiene esa cualidad. Pero lo que tiene en común este y este es que tiene la capacidad de unir ambos cuerpos. Sí, claro, claro. Es una práctica muy bonita, la verdad. En esta posición de ranita que es totalmente beneficiosa para... Y además que la sensación de peso disminuye... Sí, y ayuda a la espalda. ...con tu pregunta de tener en brazo, ¿no? Porque tener en brazo cansa. En cambio aquí no solo no cansa, sino que además tiene las manos libres. Claro, claro, qué bonito. Recordemos nuevamente entonces, mañana todavía hay inscripciones... Que se inscriban, mejor dicho. Pero ya, se están inscribiendo en este momento todos. Qué bueno. Niñas, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Bienvenida siempre a Colombia. Y desde luego, pues, qué bueno enseñarnos estas cosas que yo particularmente las desconocía. Y mire qué ventaja, Mayita, tener las manos libres para poder hacer una cantidad de cosas. De verdad que sí. Qué bonito, qué bonito. Y saber que le estás entregando a tu bebé todo lo que necesita y también a ti, porque nos dicen mucho el bebé, el bebé, el bebé. Mucho beneficio para los dos. Pero para uno es impresionante. Y los dos. Sí, claro. También, claro. Por supuesto. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.